En la guerra espiritual, mucha gente piensa que es un demonio el que tiene a la persona con la droga, o tiene a la persona con el alcohol, o con la nicotina del cigarrillo, que ese es un demonio. Pero químicamente ya se ha experimentado y se ha comprobado que es un químico que el cuerpo lo aceptó y que ya hace parte de él, y que ya no se puede sacar del cuerpo porque el cuerpo comienza a sufrir. Y entonces comienza un trabajo de equilibrar poco a poco el cuerpo, eliminando a ese químico que estaba dañando su equilibrio. Entonces, a veces no se entiende eso y la gente comienza, por ejemplo, a reprender espíritu de alcoholismo y espíritu de droga y resulta que las cosas no fueron por ahí, sino que tienen que comenzar a dar un trabajo de desintoxicación para que el cuerpo deje de pedir ese químico que estaba pidiendo y que tenía esclavizado a la persona.